Viviendo siempre en el rancho con ganas de trabajar El mundo es pa'l que se anima y yo me quise animar ¿Dónde? A base de esfuerzo Hoy he llegado a triunfar Yo me dedico a comprar y también a empaquetar El clavo hay que cargar para poderla cruzar Ya llegando a la frontera Dólares hay pa' gastar Ya solo mi celular Alguien por ahí quiere más No más que se pongan bien Si en verdad quieren tratar Les compraré la que tengan Pa' seguir mandando más Si se trata de una chamba No me gusta quedar más Con las mujeres hermosas No me ha pesado gastar Fueras, prietas o morenas A todas las quiero igual Traigo ganas de tomar Música quiero escuchar Rodeado de mis amigos Las armas hay que jalar Con pija y sus parranderos Yo me quiero emborrachar Y hasta no mi celular Alguien por ahí quiere más No más que se pongan bien Si en verdad quieren tratar Les compraré la que tengan Pa' seguir mandando más ¡Gracias!